Me toco a competir contra el mariano Pero me parece que fumas maria Me parece que este fumas y le metas con educación de lucas Pero me parece que la prima pero este que más te maria, no? Me toco a competir contra el mariano Y la verdad es que tu rap es una contaminación Contaminación, es una contaminación Mas acerquebo no podes contra el poder de esta acción Que se reacciona a mi me emociona, esto me apasiona Raperos novatos como voz abajo de la lona Terminan cada vez que lo agarro, victorias que enano No giles como vos, ni siquiera desgarro Porque, hombre, te lo digo no lo ves Yo con el ojo te gano como me quedo, es así ¡Uuuuh! 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 ¡Ey! ¿Qué te pasa Proster? Vos sos un escombro No vengo tranquilo guachito A vos no te nombro Vos sabes mi hermanito que yo a vos te asombro Vos sos para mi un puto que se cree un ogro ¡Ey! ¿Qué sabes? Del rap vos queres ganar No podes conmigo amigo Yo la vengo a reaplicar Mira vengo recebado Me ha cebado No remate No me vengas en el combate Te ha matado este hack ¡Ey! No me vengas con el rap yo te arruino Contra tu nachón Si vos sos el nachón de un gran chino ¡Ey! No fijate feo de mierda Estás picando guerra con esta gorrita Y pasas como una perra Cuerpo tierra ¡Am calam calam calam! Am calam calam Am calam calam Am calam calam Ay de esto no sea salvazucu Eye eh active el pete que acá apareció el emperor Ahy no la deplora Vos sabes mi hermano que con el lito te mata y oses de death No podes que rap se rapa, te pongo la capa, fíjate mi hermanito, un superman, porque es un man que se cree super, pero roba super mi hermano, pero a mi no me va a robar, hey, canalla esta batalla no la doy, vengo a to y lo mato mi hermanito y este aca se calla, no podes conmigo, no me da talla, yo voy mi hermanito, cuando voy esta putida a mi se callan, hallan sus problemas, no es que mas los mato, no podes conmigo, parto tus temas, novato, novato la canalla, ya lo dije, yo predije mi hermanito. No podes que decís, este me dice que soy el tuco, pero vos que me querés venir a contar con dicks, no exist, no podes papá, la verdad que vos no servís, entonces este para el rap no coopera, un bobo que se opera, es verdad que vengo pa la guerra, así que soldado cagón anda a la trinchera, así es como lo hago, no tenés paga espada, lo único que rimas son todas pavadas, este dice que no sé de rap, dice que no sé de rap, que eso no sé de rap, pregúntale pa la ranchada, a ver lo que te dicen, a ver lo que contestan, Este es bobo por su talento, nunca apuesta, por eso es que a vos se tienen como un zorrino, cuando carnafino, otro rapero, más de los que afectan. ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Bien! ¡Réplica! ¡A la bota! ¡Eso no saca en cámara, dítenlo! ¡Nados amigos ya está! ¡ropolital, stop! ¡Bravo! ¡Bravo! Me tumba lo de fronso que se carga La verdad que te pide una larga Dice que yo vengo pa' la guerra en la tierra Pero mis frases son mi mejor arma Por eso es que así me destaco Por eso es que yo te opago Entende que sos un novato seguramente que así te pase Yo a vos te saco No entende que este no salta No se si hay que poder rapear contra mi Pero no sabes lo que te falta Por eso es que así está la mierda que yo tiro Que a vos te espanta y eso que no te tiene ningún tiro Si es como lo hago Entende como la combino como la domino Y sin un vino pero seguramente suena el vinilo Por eso es que a vos yo te aniquilo Con los kilos de ti lo que tiene este pibe Entonces este se recibe y así es como vos sos mi pupino ¡Bravo! Cada juego no entende la oscura Por eso el fin de mi mar es la escultura Que viene y seguro se mantiene Mariano preparate Porque es prosero y trajo la Sepultura La sepultura pero yo lo sepulto Mi hermanito vos sabes hoy día No entraste en mi culto Mira mi hermanito yo traigo el más rap Oculto porque vos sabes mi hermano Para rasos solo un bulto Oculto traigo problemas Los esquemas los rompí escribiste temas Y no si vieron el dilema Fijate yo ocupo crema Vos crema tragas porque sos una puta Que con eso ya se queda No sabes de rap Este es el próster Piensas que con la mano mi hermano se juega al soccer Estan pelotudos mi hermanito Ya no sabes vengo con esto Y los demás ya no les recabe Vos no sabes de esto Y los demás Los estos Tres Dos Uno Repre que señores y señores Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro este es lo que quiero hacer es que antes de empezar a rampear no te lo pongas con un comisario se ve que le decís la rigor y se dice yo mi hermanito está mal que usted vote por él vino un poco mejorado este noquel lo dejó noqueado pero igual de pato gel porque vos sabes mi hermano que yo vengo y hago perfecto lo sueno fija tu fatality vengo con esto fatal yo sueno y vos te me haces pis la gente dice que si yo te hago free vos te cagas de frio putita y te vas a dormir alto que que te me vas la lava no te escupí pero escupí en la tumba de tu mamá cuando yo las veis y agudiar toda vez mi hermano solo con pala yo la tuve que enterrar no sabe rapear no sabe nada de rap y agudiar y agudiar un poco de fluidez algo que o lo que vos no tenes este dice que a mi me agarras frio pero yo me rio porque yo me voy me tomo un vino me gancho a tu mujer cuando voy a la flex asi es como lo hago entendes que eso te gusta pero la verdad que yo te digo que en esto soy atroz yo te voy a tirar una rima que a vos te disgusta no se jugará el soccer con la mano pero te lo meto en la mano de dios asi es como lo hago con yo y la verdad que a vos no te sale pero por eso es que a vos seguro que no te cabe por eso es que a vos seguro que no te cabe por eso es que te vienes con la rima preparada pero voy a contar vos seguramente que no le sirves a la mejor jugada asi es como sale y no entende las cosas decí que a mi me cabe pero que al cabe la eternosa y los rey 2 1 réplica 4x4 5x4 4x4 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 pero este a mi me irrita Mariano en tu barrio te tienen como una zorrita este es solo una señorita te cogiste a mi mujer yo a tu vieja no saben lo que grita eh la tuya no gritaba porque para que no grite a la tuya yo le atracanté una empanada para que no hagas nada y le dije mirate en cuanto churro dice uuh dame una pitada esta impresada es verdad este no me aplaza estamos en la plaza pero será vos te rempasa hablas de empanada y la única empanada que conoces son las de masa eh pero vos la haces sin aceite esta es la docu de dos culturas es rapero y alto hater anda pelotudo no podes conmigo mi hermano en la garganta yo te hago un gran nudo yo no se lo que dijiste pero me destato al nudo te rapeo y te juro que despues te fuiste asi es como lo hago entendeste despediste decir que yo soy gente pero papá vos de quien aprendiste de vos no seguro te lo juro me llevará a la cama acá arriba saltarás como un canguro fíjate la cola que te arde saltarás como un canguro imaginate la bolsita de tu madre mira que todo acorde bien como en toda cultura pero la verdad que yo traigo los puntos de sutura porque este no entiende de fluidez ni de escultura hago la empanada en el horno porque vos no te aguantas la temperatura fíjate mi hermanito que vengo reservado los puntos de sutura mi hermano mira cuanto puto y sigo plantado fíjate mi hermanito es pelotudo y tu adicto al paco los puntos fueron en el cuezo asi que con razon pero la verdad que seguramente no estas en mi sintonizón por eso es que le pego al dos remifazon nadie te va a sanar los puntos que te hago en el corazon al dos remifazon fumon paso y fue a dormir y ai fíjate si te empezaron a reir hágate a tu casa pelotudo tomate impitas a reir oooooh chau chau yo no echaste pebado para mi sos un tarado no fui a dormir, tu me 25 que dejaste tirado hey, pero igual yo vine a ranchar con mi serga dice que me has quebrado con razo que ya me duele la verga ¡Tú que te fuiste! Fijate mi hermanito ¡Pan triste! ¡Fuerza el ruido, macho! ¡Marianos! ¡Marianos! Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Paso a Mariano!